Con la vida que llevaban, los silencios no fueron incómodos, se veían un poco en la mañana cuando despertaban y unos instantes por la noche mientras cenaban, el resto del tiempo estaban dormidos o en sus labores diarias. El hombre continuó trabajando con disgusto y cada vez más, pensaba que su mujer era la primera de los egoístas. Hay un tesoro y no me lo deja ver, tendría que dármelo para administrarlo, para sacarle provecho, para dejar de trabajar como leñador, para ir a vivir en la ciudad. Un día aparentó que se iba como de costumbre a buscar los árboles secos, pero se ocultó a pocos pasos de la casa y esperó a que su mujer saliera a buscar champiñones. Gracias por ver el video.